Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El número que nos rige, el número 10. ¿Y qué le parece si comenzamos nuestro horóscopo del día de hoy? Contigo, Libra de mi vida, Libra de mi corazón. Vamos a hablar de los regalos. Vamos a hablar de los regalos para cada signo. Y especialmente para tu signo. Una de las cosas que le gusta a este signo maravilloso son los libros. Cosas así como muy sencillas, pero también se puede cautivar con una salida a un restaurante. Uno de sus grandes encantos es la comida, ¿no? Y más que todo porque ellos entran, mira, con la visión. Hay que ser muy diplomáticos con ellos. Disociables, encantadores. Pero hay algo que tiene Libra. Es muy idealista. Es pacífico porque de por sí su signo es muy pacífico. Es optimista. Es romántico. Pero a veces guardas muchos rencores en su corazón. Y hoy para ti, queridísimo amigo Libra, buena actitud. Tienes que tener una buena actitud mental. Esto te va a ayudar a abrir muchas puertas. Te va a ayudar a enterrar el pasado. Y sobre todo, empezar a salir rápidamente de las deudas. De las deudas que te tienen así como entre la espada y la pared. Las emociones. Las emociones tienen que ver mucho con las parejas. Tienen que ver mucho con la familia. Últimamente, no sé qué está pasando porque veo procesos de salud, procesos de enfermedades con un familiar tuyo. Y eso te tiene como inquieto, te tiene inquieta. Veo deuda. Veo pagos así como excesivos por hospitalización. Pero mira, aquí lo más importante es que lleves las cosas con calma. Con tranquilidad. Te sientes a pensar cómo vas a ir solucionando las cosas. Organización sería la palabra. Hay que formalizarse con los compromisos. Con los compromisos adquiridos. Limpia tu casa de todas las cosas negativas. Porque veo que hay una persona que se queja muchísimo. Siempre está peleando por la comida. Está peleando por el dinero. Por la escasez. Esto no se trata de pelear por la escasez. Ni por el dinero. Ni por la economía. Aquí esto se trata nada más de llevarnos bien. De saber comunicar las cosas y los caprichos. Dejarlos de un lado. Capricornio de mi vida. Capricornio de mi corazón. El regalo perfecto para este signo. Sobre todo son las cosas originales. A él no le gustan las cosas chafas, como dicen por ahí. Las imitaciones. Le encantan los perfumes a Capricornio. Una de las cosas que puede cautivar mucho este signo es con la fragancia. Con el olor. Son impulsivos de por sí, si lo sabré yo. A veces, mira, eso de timidez yo no lo creo en los capricornios. Son muy seguros en lo que hacen. Y siempre son muy ambiciosos. Son fríos. Calculadores. Melancólicos. Tienen un corazón de pollo a veces. Y por eso de corazón de pollo todo el mundo lo traiciona. Pero estás entrando en una nueva etapa, Capricornio. Etapas de decisiones. Etapas de enfrentar el mundo. Tu vida absoluta. Sé que hay nuevas oportunidades. Pero mira, dale el tiempo al tiempo. Deja que las cosas vayan llegando. Sexualidad. Sensualidad. Ahí están como todos tomados de la mano. Estamos hablando de una vida plena y de seguridad. Busca un camino. Necesitas un camino. Necesitas viajar. Necesitas tranquilizarte. Tu creencia, tus protecciones espirituales nunca te van a abandonar. Vive, vive tu vida. No viva la vida de los demás. Y te digo porque hay muchas personas que te rodean falsa. De máscara. Que dicen ser tus amigos y no lo son. Veo planes a futuro. Planes a futuro. Realidades que van a estar ahí. No te precipites con las decisiones. Y con el amor menos. Porque hay una desilusión por ahí con el amor. Tú le estás dando mucho a esa pareja. Pero cuando vienes a ver, te vas a desilusionar. Así que no se me retiren el día de hoy. Que yo le estoy dando los secretos espirituales para cada signo. En el día de hoy. Cómo poderlos conquistar. Cómo llevarlo. Cómo arrinconarlo, señora, señora. Así que no se me vayan. Cadena 30. La televisión más abierta que nunca.